¿Qué opina la consejera de Agricultura sobre las ayudas lácteas ofrecidas por el Ministerio de Agricultura publicadas en el boletín oficial del Estado de 29 de septiembre de 2015? ¿Y cuántos ganaderos de Castilla y León van a recibir estas ayudas? Mire, la valoración, la consideración de estas ayudas no puede ser otra que una valoración positiva por cuanto no creo que nadie pueda considerar negativa ni esta ni ninguna ayuda que vayan a recibir nuestros ganaderos, teniendo en cuenta que es una ayuda excepcional y solo dirigida a aquellas explotaciones que estaban a riesgo de cerrar. En cuanto al número, cada uno de los ganaderos, al tratarse de una ayuda nacional, lo conocen porque se ha publicado bajo el CIF, que no bajo el nombre ni el lugar de residencia ni de procedencia en la página web del Ministerio. Mire, como mitin no está mal, pero parece a pensar, estamos hablando de una ayuda absolutamente excepcional que nunca se ha planteado como la única medida para salvar al sector. A nadie se le ocurre que una ayuda de mínimis vaya a salvar al sector lácteo y a la situación que tiene este momento. Es una más entre un paquete de medidas y que en su conjunto harán que los ganaderos de vacuno de leche de Castilla y León reciban este año 8,5 millones de euros más. Es decir, que los 1.420 ganaderos de leche recibirán de media 6.000 euros más este año de lo que recibieron el año pasado. Y eso sí que es una ayuda. Estamos hablando de medidas que, por un lado, son coyunturales, como las ayudas económicas, tanto esta del Ministerio como las ayudas económicas europeas. Y, por otro lado, medidas estructurales, que es en las que estamos trabajando con el sector desde la Junta de Castilla y León. Medidas que, como usted bien sabe, van a permitir trabajar y buscar ese equilibrio entre los agentes de la cadena de valor. Van a permitir poner en funcionamiento organizaciones de productores que tengan capacidad de concentrar oferta de negociar y de almacenar. Y campañas de promoción del consumo de leche, que parece que a usted se le olvida, pero que es uno de los problemas esenciales del sector, la disminución de los consumos de productos lácteos. Campañas que iniciaremos esta misma semana. Pero, mire, yo me pregunto qué estaría usted diciendo, estaría usted satisfecha si realmente hubiera muchísimos ganaderos de nuestra comunidad autónoma que no hubieran podido vender la leche, que es a quienes va dirigido esta ayuda, o si fueran muchos los ganaderos de Castilla y León que hubieran estado durante esos cuatro meses seguidos vendiendo por debajo de los 0,26 céntimos, o si hubiera sido mejor que hubieran estado en esa situación extrema para recibir la ayuda de Minimis. Estaríamos en una situación muy complicada, señoría. El hecho de que sea un volumen reducido de ganaderos, los que en esta comunidad autónoma necesiten esa ayuda de Minimis, muy por debajo de los que la necesitan en otras comunidades autónomas, solo quiere decir una cosa, que en esta comunidad autónoma los ganaderos son más profesionales. La Junta de Castilla y León les ha ayudado a profesionalizarse, les ha ayudado a industrializarse, les ha ayudado a modernizarse y ha mediado para que no dejen de recogerles la leche. El esfuerzo conjunto de los ganaderos y de la Junta de Castilla y León ha permitido que la situación sea menos grave en Castilla y León de lo que ha sido en otras comunidades autónomas. Por eso, precisamente, han tenido menor necesidad nuestros ganaderos de esa ayuda extrema, que no tiene nada que ver con el hecho de que no se vaya a ayudar al sector, ni muchísimo menos, con medidas estructurales, como es nuestra obligación y nuestra competencia, y se está trabajando con ellos, y con medidas puntuales y económicas, que les va a suponer, como les decía, hasta recibir más, 8,5 millones de euros más de lo que recibieron el año 2014. De media, 6.000 euros más por ganadero de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!